De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste Casi casi Ay, estoy cansada, ay, no Ojalá no digas eso No hay lo que hacer, me falta esto, me falta lo otro Fuera de tu mente eso, espero, espero Que estos días hayan servido para que hoy día No andes corriendo, no andes desesperado Que falta un día y que me faltó esto Me faltó el otro No, hermanita, hermano querido Si estás en esa parada, como se dice vulgarmente Para, siéntate ¿Ya? Y que se va a enojar Nadie se va a enojar si no le compras algo Todo lo contrario Entrega el regalo a tu corazón Tu compañía Tú eres el mejor regalo, lo hemos estado viendo Tu persona es el mejor regalo que tú le puedes dar a otro Tu amor, tu cariño No el regalo Eso se pierde, eso se acaba, eso se rompe, eso se come Pero tú como persona eres siempre En la luz, en la tiniebla En la pena, en la alegría Eso es lo que tienes Y las personas que te aman te tienen que valorar eso Y el que no lo valora es problema de ella Es problema de él Pero tú eres el mejor regalo Tu amor Tu preocupación ¿Y qué vamos a ver que nos toca hoy día? Hemos dicho Hemos sido el regalo Hemos sido la música Hemos sido la estrella Hoy día que ya nos está más cerquita La cena de Navidad eres tú Esa cena de Navidad Cuando sacias de pan y de esperanza Al pobre que está a tu lado De pan y esperanza No solo de pan Ni solo de esperanza Las dos cosas tienen que ir unidas La parte Dijéramos humana El pan Pero tiene que ir el pan con amor A lo mejor tiene solamente un pan A lo mejor tiene solamente una galletita Pero que ese pan y esa galletita Que tú la des La des con un amor La des con unos ojitos sonrientes Eso es ¿Ya? Dice al pobre que está a tu lado No solo al pobre que no tiene A lo mejor al lado tuyo Tienes una persona muy rica en dinero Pero está pobre del Señor Esa persona que no lo conoce Ahí estás tú Esa cena A lo mejor Está solita Y a lo mejor hay dos o tres personas Que están solitas Pero piensa lo mejor Juntar Para esa noche Que Próxima De mañana Que se junten Ya En vez de estar cada uno en su casa Que hay dos en una casa Otra en otra casa Juntémonos Juntémonos Veamos Ya A tomarnos Un vasito de agua Si no tenemos nada Y a rezar A celebrar ese día Ese momento Unidas Y no que cada uno en su casa Que estamos Que nadie me dijo Sé tú Si nadie te ha invitado Sé tú la que invita Y si no se te ha ocurrido O qué sé yo Llama a alguien Oye mira Podríamos hacer esto ¿Qué te parece? Hagámoslo Y vamos a ver Que esa cena de Navidad Que estás haciendo Con el pan Con lo que haya Pero con el amor Para recibir al Señor Así que Vamos a hacer el pan Vamos a hacer el pan Tarea ¿Ya? Tarea Es Agitémonos Para eso Para ir a buscar a otro Para que compartamos No para ir a buscar cosas ¿Verdad? ¿Y qué nos dice el Señor hoy día? Bueno Nos está preparando Para el anuncio Del nacimiento de Jesús El ángel entró Donde estaba María Y le dijo Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo El ángel le dijo No temas María Pues concebirás Un hombre Al cual le pondrás Por nombre Jesús Y María le dijo ¿Cómo será esto? Y él le dijo No temas El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Palabra Del Señor El anuncio Ese anuncio Ese sí que María dijo Ese sí que María dijo Hermano, hermano querido Es el momento En que Jesús Viene al mundo Ojalá Ojalá Ese sí que tú Le has dicho A Jesús Como María Sí Jesús Sí Jesús Yo estoy contigo Sí Señor Yo te amo Sí Señor Yo te voy a seguir Bueno Que no a la primera Que haya algún problema Me olvido del sí pues No María estuvo siempre En la pasión Cuando se le perdió Cuando se tiene que haber caído Cuando le enseñó a hablar Cuando le enseñó a caminar Ahí Cuando lo vio en la cruz Cuando lo vio resucitado Siempre Ahí estuvo el premio De ese sí Que dijo ella Y no paró nunca Así que pidámosle A la mamita virgen Hoy día Que ese sí Que ella dijo Al ángel Para aceptar a Jesús Ese sí Que nosotros le hayamos dicho Nos ayude Para mantenernos siempre Fiel al amado Señor Ayunas Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús 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 Hay una luz La luz de Jesús Delante de ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Gracias por ver el video